La vigésima octava edición de esa reunión, el anfitrión es Paraguay, donde vamos a tocar principalmente la producción de alimentos de la agricultura familiar y la parte de mercadeo va a ser lo principal, y por otro lado, género, mujer paraguaya y el tema del sector indígena, que es un tema muy vulnerable, un tema realmente que hay que darle la importancia que corresponde. Van a ser los principales actores los propios integrantes de la agricultura familiar, ellos van a debatir su problemática, van a consensuar, algo muy importante para mí porque tenemos que actuar en bloque en región, Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, tenemos las mismas condiciones, las mismas problemáticas, Paraguay creo que es el que más tiene representantes de la agricultura familiar en toda la región, 240 mil, en total se habla de 5 millones de personas o familias de la agricultura familiar. Entonces vamos a poder llegar a una conclusión, ellos van a decirnos, esto queremos que hagan para nosotros, ya no la famosa fórmula de hagan lo que nosotros queremos y tenemos esta plata para ustedes y al final no llegamos a nada, se invierten muchos millones de dólares y no se concluye, ¿por qué? No hay un empoderamiento, acá lo que hay que hacer es esto, que ellos sean los que se emponderen de lo que se les va a dar y exijan a sus autoridades lo que quieren que se cumpla con ellos, asistencia técnica, asistencia en infraestructura, créditos blandos a largo plazo, eso es un tema que no se puede obviar y dejar hablar, los créditos en Paraguay casi en un 90% del financiamiento de la producción viene del sector privado, tiene que ser el sector público, entonces ellos requieren que instituciones como el crédito agrícola, el Banco de Momento le den crédito con años de gracia a largo plazo y realmente con intereses bajos que es lo que necesitan. El ministro destacó que el encuentro busca valorar el aporte a la economía a este sector y determinar los puntos más débiles que los afecta, incorporando en la agenda a nivel regional alternativas de solución. En la ocasión, Nating, resaltó la capacidad de producción que tiene el país, por lo que insiste en fortalecer los trabajos de producción para que no se tenga la necesidad de importar. Además, resaltó la importancia de que los agricultores estén inscriptos en el Registro Nacional de Beneficiarios.